Vamos en pantalla de nuestra producción, ya lo tiene conectado y le damos las muy buenas tardes desde Panamá. En esta oportunidad le saluda Johnny Apolayo, complacido de tenerlo en esta pantalla, la de Tigo Sport, el marcador internacional y poder ampliar un poco más la actualidad, Negreira, del FC Barcelona, la actualidad también del Real Madrid y todos los demás clubes importantes, últimas contrataciones y demás a nivel de Europa. Muy buenas tardes, señor Johan. Hola, buenas tardes. Ya lo tenemos acá en pantalla, me informa. Sí, bueno. Señor Johan, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Es un placer desde Panamá poder saludarlo. Para que le envíe su saludo a todo Panamá que hoy lo escucha en este su programa El Marcador y hablar un poco del fútbol europeo, hablar un poco de todos los casos que envuelven quizás hasta un momento dado extrafutbolísticos, pero que siguen envolviendo la historia de grandes clubes a nivel del fútbol español. Encantado. Mucho gusto de hablar con ustedes y espero que usted me haga las preguntas, yo le contesto. Caso Negreira, don Johan, ¿cuáles son las últimas informaciones? ¿Qué es lo último que se mueve con este tema? Que, bueno, es la sombra en la actualidad del FC Barcelona. Sobre este tema solamente hay una respuesta. El Barcelona, les contaba durante el tiempo que yo estuve en la directiva, pero también convencido de que se ha seguido haciendo después, jamás, jamás ha hecho ningún pago para que sirviese para conseguir un beneficio en perjuicio de otro club, jamás. Y por lo tanto espero y deseo que se aclare lo antes posible y quede claro que el Barça nunca jamás lo hizo ni lo hará. El Barça gana y pierde los partidos o bien porque es mejor o bien porque es peor que su equipo contrario. Pero jamás lo hará ni lo ha hecho comprando la voluntad de los árbitros para que beneficien al Barça y perjudiquen al contrario. Eso no lo ha hecho nunca ni lo hará nunca. Joan Gaspar, ¿cómo está? Un placer para mí. Crecí viendo a su Barça de Rivaldo cuando fichó a Riquelme en las ligas de Van Gaal. Para mí es un placer entrevistarlo, señor Gaspar. ¿Cómo ve la actualidad del balompié español? Esa rivalidad máxima contra el Real Madrid. ¿Y cómo va el Barcelona en este momento? Que se habla quizá de una crisis económica, pero Laporta ha hecho las cosas bien, ha firmado jugadores y tiene una plantilla muy competitiva con vistas a la Champions League y también a la Liga Española, ¿no? Yo creo que la realidad con el Madrid existirá siempre. Eso está claro que es histórico y va a continuar. Es cierto que tenemos una plantilla, según mi opinión, muy buena, pero también la tienen otros equipos, sean españoles o sean europeos. Lo que sí que le puedo garantizar es que el Barça, con los jugadores que tiene, va a luchar en todos los frentes, en la Liga Española, en la Champions, en la Copa, en todas las competiciones que el Barça juegue. Y creo que tenemos un equipo para poder competir y ganar. Pero desde el respeto a que otros equipos también lo han hecho y también están en una situación competitiva con la nuestra. ¿Qué tal, Joan? Buenas tardes. Le saluda Cristian Colina desde Panamá. Presidente, le quería consultar por qué este tema del caso Negreira ha afectado muchísimo a la imagen del fútbol español. No sé cuál es su punto de vista al respecto, porque prácticamente desde que salió lo de Negreira pareciera que cada acción que ocurre dentro del campo o acción tomada por algún árbitro, ya sea a favor o en contra del Barcelona, parece que está en tela de juicio. No, yo creo que ahora, desde que apareció el Bar en España, todas las jugadas, tanto que favorecen como que perjudican a un equipo, el público es consciente que los medios tecnológicos que tiene el árbitro no los tenía hace unos años y ahora ya no protesta tanto cuando es el Bar el que le dice al árbitro su opinión sobre una jugada dudosa. Creo que ahora el arbitraje, para mí siempre el arbitraje ha estado muy bueno en España, pero el día que usted me encuentre un equipo que gane un partido y se queje del árbitro, me llama y me lo dice. Mientras que siempre los árbitros son criticados por equipos, el Barça incluido, que pierden, no me vale. Eso es normal, por una parte del fútbol, y cuando uno gana el árbitro ha estado muy bien y cuando uno pierde la culpa es del árbitro. Pero bueno, el fútbol no lo vamos a cambiar ni usted ni yo y por lo tanto vamos a procurar que ahora con la aparición del Bar todo esto se pueda reducir al máximo. ¿Cómo estamos don Gaspar? Les saluda Raúl Ochoa, un gusto pues también poder hablar con usted y hablar un poquito de cada cosa. Yo si me voy al pasado, porque usted fue parte de un proceso, de un fichaje que fue la ida de un traidor de Figo al Real Madrid. Usted lo comentó y nos habló muy bien sobre, o sea, habló muy bien sobre el tema este del camino, de cómo fue su llegada a esa traición que se da en el fútbol español, de un lado, de un color a otro. Bueno, como usted dice muy bien, estos temas han pasado. Yo sigo opinando. El Madrid y el propio Figo no actuaron bien, por decir una palabra suave, y el Barça fue el gran perjudicado. Figo tenía que continuar el Barça si me lo había garantizado, pero al final cambió de opinión y decidió, por razones que yo creo que rayan la ilegalidad, se fue al Madrid. Pero yo ya lo he olvidado, en el sentido de que no me voy a estar toda la vida recriminando ese desastre que le sucedió al Barça porque perdimos el mejor jugador que teníamos y lo ganó nuestro máximo rival. Ya está pasado, está olvidado, Figo se ha retirado y el Madrid sigue en su línea y luego es la Rueza. Don Joan, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenas tardes. Les habla Víctor René Mendieta. Buenas noches allá en España. Yo me voy al presente. El presente es Gaby, es Pedri, es una figura que acaba de salir, 16 añitos, selección nacional mayor, figura en este momento tanto de selección como del Barça, de la Macía, la Minyamal. ¿Cómo se siente el equipo, cómo se siente la estructura del club cuando sacan este tipo de jugadores de lo que es la formación de la misma base del club Barcelona? Pues muy bien. Hay que reconocer, en la época en la que yo estaba como presidente y como vicepresidente, en la época en la que el Barça juega con cuatro o cinco jugadores hechos en casa, que era el caso de Víctor Valdés, Carlos Pujol, Iniesta, Xavi, Messi, todos ellos jugadores que habían iniciado su carrera jugando en el juvenil del equipo del Barça y después juegan en el primer equipo. Si a esto le añades un par de jugadores nacionales de España, también que son grandes jugadores, y si a esto le añades el poder fichar uno o dos jugadores extranjeros de gran categoría, es cuando el Barça ha ido mejor. Por eso yo confío mucho que con jugadores como Gaby, Pedri y los jugadores que van a ir saliendo, algunos de los jugadores ya han salido, como usted ha dicho, pues más los que tenemos que han venido de fuera, más los que son de propios equipos españoles que han venido a Barcelona, podemos y tenemos una gran plantilla, podemos hacer una gran temporada, eso es lo que espero yo. Señor Johan, hablaba de Messi, habló de Messi, yo creo que el mundo entero todavía se sigue sorprendiendo con este fenómeno, con uno de los ídolos del fútbol mundial, creo que así quedó marcado en la historia. Pero usted también fue parte de ese inicio, en aquellos años de su presidencia, ese proceso para que Lionel Messi llegara a parte de la Masía y a toda la formación de lo que luego fue historia, creo que una de las historias más ricas a nivel del FC Barcelona y del mundo entero como fútbol. Efectivamente, como usted dice, ahora también tengo que ser sincero, cuando yo era presidente yo fiché a Leo Messi, tenía 15 años, tengo que reconocer que en aquel momento pensé que iba a ser el mejor jugador del mundo como lo ha sido y todavía lo es, ¿no? Yo vería, gracias a los técnicos que son los que aconsejan a los presidentes, un buen jugador. Señor Johan, en un momento, cuando a usted le presentan a Lionel Messi, queremos como revivir ese momento y le agradecemos su presencia, cuando en ese momento que le presentan o le hacen la mención de este jugador, ¿cuál fue su primera impresión? ¿Cómo fue ese momento donde usted se volvió parte también de ese proceso para que se quedara en Barcelona, para que hoy fuera lo que el resto de su vida fue? Bueno, yo siempre he reconocido y lo he dicho tantas veces como me lo han preguntado, ahora una vez más, el gran padre deportivo, el que descubrió, el que me animó, el que me pidió que fichase a Lionel Messi fue Charlie Rechac. Charlie Rechac era mi adjunto en temas deportivos. Yo soy muy del Barça, no soy un técnico del fútbol, él era mi hombre de confianza y fue él el que, después de verlo jugar varios partidos con los juveniles, me dijo, presidente, este chico no se puede escapar, hay que ficharlo. Yo le hice caso, aparte de que también cuando lo vi me di cuenta que tenía cosas ya excepcionales, pero tengo que reconocer, y entonces yo en esto nunca pensé que Leo llegaría a ser lo que ha sido y lo que es todavía. Bueno, vuelvo a decir que los méritos de su fichaje por el Barça fue Charlie Rechac, Carlos Rechac, para ustedes, que había jugado al Barça muchos años, un gran jugador, ya estaba retirado. Yo, cuando fui elegido presidente, le pedí que viniese conmigo junto a temas deportivos, como asesor suyo, porque es un hombre con una visión tremenda, y él fue el que verdaderamente convenció a todo el mundo, y básicamente a mí como presidente, para que firmase a Leo Messi. Yo, Joan Gaspar, creo que ha sido un placer para toda la mesa y para todo Panamá escucharlo, y mucho más, un anécdato como este, de un hombre que sigue vigente, que fue campeón del mundo, y yo creo que los mejores momentos que ha disfrutado esta última generación del fútbol, del FC Barcelona, con el buen fútbol, independientemente de que fueras barcelonista o de que le fueras argentino o no, creo que muchos disfrutaron, y usted hasta cierto punto fue clave para esa decisión en ese momento. Sí, le quería consultar algo al presidente Joan. Presidente, ahora que están hablando del tema Messi, ¿a usted le hubiese gustado, ya esto sería una opinión personal, ¿le hubiese gustado que Messi hubiese vuelto al Barcelona, que se hubiese retirado quizás con la camiseta blaugrana? Mire, le voy a contestar también, muy honestamente. Leo Messi, aparte de que es un gran jugador, para mí el mejor del mundo, es una gran persona, y es muy amigo, y yo lo aprecio mucho. Me ha hecho disfrutar muchísimo como barcelonista, hemos ganado muchos títulos gracias a él y también a sus compañeros, y por lo tanto, yo creo que Leo ha hecho muy bien lo que ha hecho. Si hubiera vuelto al Barcelona, perfecto, felices, contentos todos, pero hay una cosa que en el fútbol y en la vida no se puede uno olvidar, que son los años. Cuando los años van pasando, lógicamente también va pasando el nivel de poder jugar al máximo nivel deportivo. El Barça es un equipo muy exigente en este sentido, y yo creo que Leo, y si yo hubiera tenido que recomendarle, le hubiera recomendado lo que ha hecho. Se ha ido a un gran fútbol que está iniciando con fuerza, pero todavía lejos de lo que es el fútbol competitivo europeo, que es el americano. Allí triunfará, hará disfrutar a los americanos muchísimo, atraerá mucha pasión por el fútbol, y creo que ha hecho bien. Por lo tanto, a mí me dolió y me hubiera gustado como bartronista que hubiera venido al Barça, pero como amigo, como persona que lo quiere y que quiere lo mejor para él, yo creo que ha hecho acertadamente, y yo no puedo negarle que estoy contento de que él sea feliz y que triunfe en América en el equipo que está en nuestros momentos. Gracias, don Joan, ha sido un placer, de seguro vamos a seguir en conexión con usted en algún momento, porque es parte del fútbol y mucho más de todo este tema en Europa del Fútbol Club Barcelona. Es un placer tenerlo acá en Panamá, de parte del marcador y todo el grupo. Ahí estuvo Joan. Gracias a ustedes, muchas gracias a ustedes, un abrazo muy fuerte para todos. Ahí están las palabras de Joan Gaspar, un hombre...